¿Pero qué se ha creído este tipo? ¿Qué cree? ¿Que por mudarse al frente lo voy a perdonar? ¿Que por verle la cara de tristeza todos los días me voy a olvidar de lo que me hizo? ¿Qué equivocado que está Raúl del Prado? No podemos negar que se está esforzando, mamá. Dejar su casa para acercarse a ti. Y... por una causa perdida, por supuesto. Que ni se haga ilusiones, porque no lo voy a perdonar. ¡Qué fácil se la lleve el platanazo! Yo tuve que dormir en la calle sobre la vereda, a la intemperi, para que la Nelicita me perdonara. En cambio, este viene y se compra la casa de enfrente. Así no vale, pues. Don Gilberto, ¿usted le dijo a Raúl lo que hizo para que doña Nelly lo perdonara? No, me... bueno, me... tal vez... ¡Abuelito! Es que a veces digo las cosas sin pensar, no me acuerdo. Estoy muy viejito. Me olvido de las cosas. Ay, se está mudando. ¡Qué romántico! Es un tonto. Es un estúpido. En realidad no sé qué está haciendo acá. Nadie lo quiere en este barrio. Chuchu con él. A mí me parece un buen intento. Es lindo vivir al frente de la persona que quieres. Sí, sobre todo si esa persona es Gianfranco, tu enamorado. Sí, Gianfranco me enamoraba, el que quiero mucho. Me gustaría que viviera al frente de mí. Sí, sí, sí. Bueno, ya me cansé de ver esto. Si por lo menos se hubiera quedado a dormir en la calle, hubiera hecho algún sacrificio. Pero no, ¿qué hace Raúl del Prado? Mudarse a un departamento grande, bonito y cómodo. Eso no es ningún sacrificio. Charito, pero... Se están mudando cerca a ti, no cerca a Laura. Ay, Tere. ¡Félix! ¿Qué haces con eso en la cabeza? No, Tere. Estoy ayudando con la mudanza. Y mira, me he encontrado este gorro que me ha parecido bacán. Le estoy diciendo al señor Raúl que me lo regale, a ver si puede. Cállate la boca y quítate eso. No puedes ayudar a Raúl. Le trato muy mal a la Charo. Pero, ¿qué está pasando en esta casa? ¿Por qué tanto odio? ¿Por qué tanto rencor, chavuelta? ¡Felix! ¡Felix!